¡Bienvenido a la Remix! ¡Jobly! ¡Won! ¡Won! Bebé, estás navegando en el tiempo ¡History, baby! Me seduces cuando bailas así Tocar tu cuerpo para mí no es fácil Me gusta cuando te pones difícil Y me dicen, pa, cógelo easy Mírame, deslízate Pégate a la pared Déjame sentirme tuyo Completamente tuyo Crízame, haz lo que quieras conmigo y mátame Tú, quítate la ropa Quiero ver cómo te toca ¡Won! Crízame, haz lo que quieras conmigo y mátame Mátame tú Quítate la ropa Quiero ver cómo te toca ¡Won! ¡Won! Oye, bebé, cuando te siento como que me quema un fuego lento Y ahora te lo cuento, será mágico el momento Cuando yo te besé se desaparece tu aliento en mi boca Poniéndote loca, poniéndote loca tú misma te toca y así me provoca Las ganas son muchas, las ganas son pocas Mírame, deslízate Mírame, deslízate Mírame, deslízate Mírame, deslízate Inevitable Me encanta este proceso En la cárcel de la pasión con el ingreso Soy tu sabueso, lo que tú digas en mi vida tiene peso Me seduces cuando bailas así Tojar tu cuerpo para mí no es fácil Me gusta cuando te pones difícil Y me dices, va, cógelo y sí Mírame, deslízate Pégate a la pared Déjame sentirme tuyo Completamente tuyo Mírame, deslízate Haz lo que quieras conmigo y mátame Tú, quítate la ropa Quiero ver cómo te toca Cásame, haz lo que quieras conmigo y mátame Tú, quítate la ropa Cómo te toca Cásame, haz lo que quieras conmigo y mátame Muñeca, no te quiero nerviosa Deberías de vencer el miedo Han regresado La sociedad del dinero Los tres fenómenos del movimiento urbano ¿Quién es eso? El rey King Daddy Yankee W Yandel Lo insuperable Los campeones del pueblo, bro Ay, el verdadero químico Tiny Seguimos escribiendo la historia del movimiento urbano Muitas mil 14 Muitas mil 14 Y importante Y importante Muitas mil 14 Y unre��ro